¿Cómo fue la ordenanza preexistente? La ordenanza que regulan sobre el respecto es básicamente un sistema de defensa civil municipal. Lo que se está tratando de generar, según tengo entendido, es la mejora de la ordenanza ya en vigencia para refuncionalizarla e involucrar a los nuevos actores que ya forman parte del cuerpo de tarea del municipio, como por ejemplo la Guardia Urbana, y por ello fui citado al ámbito del Consejo Deliberante. ¿Eso fue el otro día también la reunión con el SOEM, por este tema también, donde analizaron un paro, también porque no se encontraban algunas cuestiones regulares de esta Guardia Urbana? No, el SOEM tenía planteos de otra naturaleza respecto a prestación de servicios y demás cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de su tarea habitual. La verdad no estuve en esas reuniones, la presidí al Intendente. Afortunadamente arribamos a una solución que es favorable para ambas partes. ¿La modificación? ¿Vendría a ser la modificación de la Guardia Urbana, digamos, de alguna forma? No, integrar este esquema de trabajo, refuncionalizar la ordenanza, integrar este esquema a los ya previstos en la anterior ordenanza. Pero, ¿sería necesario involucrar a más gente o no? ¿En el cuerpo de guardia me refiere a usted? Sí, sí, en este nuevo funcionamiento se refiere. No, en definitiva es revincular a todos los actores que hoy están prestando servicio en un municipio. ¿Y cómo se haría, digamos, esta capacitación? ¿Cómo avanzaría? En realidad, básicamente, es tener conocimiento de cuáles son las diversas áreas que puedan prestar servicio en ocasión de algún tipo de contingencia que se requiera, cómo se va a organizar, involucrar a los nuevos actores, como estos esquemas de trabajo nuevos, refuncionalizar la ordenanza y que, digamos, que la aplicación sea dinámica. ¿Qué le parece la idea, usted? Muy positiva. Nosotros tuvimos hace pocos días un temblor, que es un nuevo llamado de atención, para que nosotros tengamos ya la previsión de, por lo menos, tener una planificación básica en caso de una contingencia importante que sucede en el ámbito de la ciudad capital, que después se puede replicar como ejemplo hacia el interior. ¿Nuestra propuesta es viable? A mí, por supuesto, me parece muy viable.